Y hay un hueco hermoso. Es mucho ya, ¿te parece un hueco? ¡Ahí sale uno! ¡Dale, acá es mi chico! ¡Precaución, precaución! ¡Inútil! ¡Me dao! ¡Ya te lo dije! ¡Eh! ¡Ya se está moviendo! ¡Usted no sabe quién soy yo! Si nos tomásemos la vida tan en serio, no tendríamos maripú. Multita, 20.000, ¿quién le aproveche?